Estoy tan hasta los huevos de lo que la gente nueva que llega al mercado ve lo que hay ahí y le dice la gente que vendemos cosas que es esto del emprender y el emprendimiento que yo por mi forma de ser, o sea, necesito poner mi voz y decir, no, perdonadme un momento todo lo que vosotros queráis, pero yo tengo mi visión de lo que es emprender y es esta. Para mi la realidad de un emprendedor es esto o otro, no me contéis hostias de vuestros productos y lo maravilloso que son vuestras formaciones, lo fácil y el dinero que voy a estar ganando en tres meses, porque no es así. He estado viendo vídeos tuyos de estos últimos días y de lo que me he dado cuenta, tío, es de que tú antes estabas más delgadito, yo te veía más guapo, no tenías canas, ahora te veo muy desmejorado. Cojones para ti. Tú sabes que la gente nos dice habitualmente que somos como un matrimonio de 40 años de edad, que llevamos ahí casados, que nos metemos un montón de pullas, etc. Vamos a empezar por el principio. Tú cuando estás trabajando por cuenta ajena, que es como estabas antes de empezar a emprender, y un día te da la ventolera y dices, esto no es para mí. Arturo, esto no graba. ¿Cómo que no graba? Pues muy bien, porque lo había hecho como el culo, así que empezamos otra vez. A mí me estaba gustando. Sí, ¿no? ¿Y quieres volver a empezar? No, esto era como corte ahí, así como tomas falsas, como alguna historia de estas, yo qué sé. Que te veo hecho un asco. Anoche daba vueltas un poco pensando en la entrevista de hoy, y decía, si es que si me preguntas, por ejemplo, ¿qué es un emprendedor? Yo te diría, un emprendedor es un gilipollas. O sea, el emprendedor es un tío, una tía que es una mezcla entre gilipollas y valiente. Gilipollas, porque no sabe dónde se mete, porque básicamente tiene un jardín de la hostia, con lo tranquilo que se trabaja por cuenta ajena con un sueldo. Ya no te digo nada trabajando para la administración pública. Ahora, ¿por qué lo haces? Pues porque eres valiente y tienes esa valentía de querer salirte un poco del rebaño y de querer vivir un poco según tus normas, no las normas establecidas. Y salirte del trabajo por cuenta ajena, y no tener tu techo salarial, y buscarte tus castañas, hacer algo que realmente te guste y te llene, poder elegir con quién trabajas y con quién no. Pero es eso, tío, eres un valiente gilipollas, o un gilipollas valiente, me da igual. Pero esos son los emprendedores, esos son yo el primero. Claro que le recomiendo a la gente emprender y claro que trabajar desde casa y ganar más pasta es mejor. Pero es que, tío, todo lo que hay que pasar es como que, no sé, tío, no me atrevo a decirlo con la boca llena de sí, sí, tú emprende. La gente yo creo que lo que no toma consciencia y debería, no es tanto de la dificultad del emprender y que va a tener, que le lleva tiempo y trabajo. Tío, es que, joder, ¿de qué estamos hablando? O sea, si tú vienes de trabajar para otros, en una empresa, tú haces tu función en la empresa, pero tú estás viendo todo lo que hacen los demás. Bueno, pues cuando te pongas a emprender, tú haces lo de todos. Y eso la gente no se para ni a pensarlo y dices, estás exagerando, Omar. Bueno, no te digo que hagan lo de 200 puestos, pero lo que hace el administrativo, lo que hace el contable, lo que hace el que limpia la oficina, porque también vas a la inventa tú el despacho, lo que hace el comercial de ventas, lo que hace el de marketing y comunicación, esos, todos esos, y el presidente también, eres el presidente, el que tomas decisiones jodidas también. Todos vas a ser tú. Cuando no te han enseñado a nadie a ser ninguno de esos. Entonces, claro, la gente es cuando dice, ah, que yo pensé que iba a ir aquí a aplicar los tres pasos infalibles de Agapito y a poner la mano. No, amigo, no. ¿Tú cuando estás trabajando por cuenta ajena, que es como estabas antes de empezar a emprender, tienes un trabajo estable, estás contento, estás bien, y un día te da la ventolera y dices, esto no es para mí? Pues, yo cuando dejó WorkCenter, estuve trabajando en una tienda de fotocopias súper pequeñita, que se llamaba Copias Barquillo, en la calle Barquillo de Madrid, iba a trabajar a turno partido, entonces estaba hasta los santísimos cojones de ir por la mañana, trabajar unas horas, volver a casa corriendo, a comer, con la comida aquí volver, tal. Un poco también por el ego, ¿no? Porque dices, joder, vengo de estar trabajando en WorkCenter como manager, como encargado de tienda, con gente al cargo, con una responsabilidad, con un sueldo majo, y estoy aquí ahora, porque eso fue después de la crisis del 2008 y toda la vaina de L.M. Broders, esto. Y estoy aquí ahora haciendo fotocopias a doble cara para los estudiantes, y dije, es que vida es esta. Yo creo que para algo serviré más que para hacer tristes fotocopias, ¿no? Fue cuando tomé la decisión de decir, joder, si yo he estudiado temas de diseño gráfico y web, y tenía un amiguete, el Rodri, que le dije, oye tío, tú que estás trabajando de esto, ¿cómo va? ¿Tú crees que se pueden conseguir clientes? Y me dijo, coño, si el Javi tiene una agencia de publicidad, seguro que nos puede pasar algún clientillo ahí, no sé qué, nos asociamos, tal. Vamos, nos asociamos, ¿qué dijimos? Si te enteras de alguna web, la hacemos entre los dos o intentamos colaborar. Y ahí es como empecé. Pero yo realmente, pues fue eso. O sea, el punto de inflexión fue las tardes mirando el gotelé de la tienda de fotocopias, aquella chiquitica en calle Barquillo de Madrid. ¿Tú cuando le das cuentas a la gente que quieres emprender, qué te dicen? Es que yo no tuve ese momento de llegar a mi casa y decirle, mamá, quiero ser artista. Es una decisión que tomo por mí mismo y la comunico a la familia, pero sin más. Además que yo creo que se lo planteé un poco en plan... He estudiado, de hecho, joder, me habían pagado ellos los estudios a tocar. Dejan una universidad privada, todo el tema del diseño, hacer webs y todo esto. Y yo se lo dije en plan, es que valgo para más cosas que para estar haciendo fotocopias, ¿sabes? Entonces ellos no lo recibieron mal y me pusieron ninguna pega. Eso es como una primera cita aquí, ¿te das cuenta? En el río, un paseíto, dados de la mano. ¿Por qué hay gente que aguanta? Porque seguro hay mucha gente que está mirando el goteré también. El 99% de la gente vive así. Y no es que viva así, que es que la programación que le han metido, ¿qué coño se va a plantear? Ni que nada. Yo de puta casualidad, pues un día a lo mejor me lo planteé y tomé esa decisión, pero la mayoría de la gente no vive así. ¿Por qué? Lo primero por eso, por desconocimiento, porque ni se lo plantean. O sea, si tú no sabes que existe algo, ¿cómo vas a pensar en ello? Y lo hay muchas veces que la gente, porque ve a otros o a un conocido, o ve a internet o lo que sea, se lo puede llegar a plantear, pero hay mucha, todo un abanico y gama de miedos que te puedes contar a ti mismo para ni siquiera intentar. Yo realmente, cuando yo empiezo a sentirme emprendedor y a abrir los ojos, que va a vivir la vida de otra manera, tal y que cual, es más cuando abro el blog en 2013. Porque esa etapa de 2010 a 2013, como freelance, haciendo páginas web, de aquella manera cuando me aparecían, eso fue, ahí se me podría catalogar a día de hoy de emprendedor, porque es verdad que yo trabajaba por mi cuenta, como autónomo y todo lo que tú quieras, pero realmente yo ahí no me comía mucho el tarro, fue una cosa por decir, joder, mejor estoy en mi casa gestionando mis horarios que viniendo aquí a trabajar a una oficina o una empresa. Pero sin más, fuera de ahí de cuando el tema del emprendimiento, abrir el blog, empezar a ver a otros emprendedores, lo que hablaban, leer muchos artículos de antaño, cuando se leían blogs, te acordarás, en 2013. Ahí es cuando realmente yo empiezo a pensar un poquito más, decir, joder, que es que esto es un poco más tomar las riendas de mi vida. ¿Tú sabes que en aquella época yo quería ser de Mayor Omar de la Fuente? Sí, ya lo sé. Yo le decía a mi madre eso, tío. Le decía, hay un chaval en Valladolid que tiene mi edad, y yo de mayor quiero ser como él, es la hostia. Y al final, fíjate. Y ahora quiero ser tú como yo. Y ahora quiero ser yo como tú. Te das cuenta de las vueltas que a la vida, tío. ¿En qué punto crees tú, en términos económicos, pasas de ser uno de nosotros, un trabajador que lo intenta, y pasas a ser empresario cabrón? Si yo soy un currito y gano 1.500 euros, si tú ganas 5 o 6.000 euros, no eres de los míos. No estás en mi bando, estás en el bando de los ricos, de los hijos de puta, ¿qué estarás haciendo tú para ganar tanto? Es muy curioso ese discurso de, no me pagan lo que merezco. Pero luego no se da el paso muchas veces de voy a buscar lo que me merezco de verdad, ¿no? Entonces es más cómodo quedarte ahí abajo y decir, bueno, pues como todos estamos más o menos igual, en lugar de intentar luchar por estar todos mejor. Yo soy una sensación que tengo y que me maravilla, ¿no? Cómo la gente puede tener ese tipo de pensamiento. Y en el momento en el que yo creo que el punto está, cuando tú ganas, vamos a decir, entre el doble y tres veces más que la media, ya empiezas a decir, empiezas a estar en el punto de mirar. Es la sensación que tengo yo. Lo cual me parece ridículo, porque un pintor, yo conozco uno, que empezó como pintor y sube muchos años él solo, echando mil horas. Cuando le empezó el mejor tío, empieza a contratar gente y da empleo a otras personas. Hostia, macho, en lugar de agradecérselo, en lugar de decirle, qué bien, tío, que ahora estás contratando, que estás pudiendo crecer, llama al macho, porque seguro que cobra en negro, porque mira el Mercedes que se ha comprado, porque se ha acomodado y ya no trabaja y ahora ya explotará los curritos. Yo en varias ocasiones te he oído decir que tú no te ibas a la tumba sin decirle a mamá, ¡pum!, encima de la mesa. Aquí tienes mamá los 100.000 euros. Esa es una espina clavada que tú tienes, la sigues teniendo clavada, el tema de la facturación, tío, yo tengo ahí como esas dos cifras, tío, los 30.000 al mes y los 100.000 al año. A veces los he superado, pero por poco. Y es como que a veces como que te, como que te habituas, que esas son tus cifras, que esos son tus límites y de alguna manera mágica son tus límites. Y me da por saco, tío. Y luego puede haber gente que dice, joder, pero si es que en realidad facturando 100.000 pavos al año, pues joder, te quejas de bici y tal, y no sé qué. Pues yo, insisto, cuando se facturan 100.000 euros al año, si tú le descuentas los impuestos, los gastos propios del negocio y tus gastos propios, tampoco es una cosa que te vuelvas loco. No estoy, creo, que obsesionado con la facturación y conseguir 100.000 euros un mes. Quiero, lo que estoy obsesionado es con que la facturación sea estable. Eso sí. Eso sí que me jode y me llamo el camino de la amargura y tú lo sabes que a veces me dices, tío, pero ¿por qué te agobias tanto? Porque un mes o un trimestre te haya ido un poco peor si sabes que luego en el año, que es lo que hay que mirar, pero pasa, tío. Se me ve muy de perfil, me giro un poco. ¿Estás bien? Es que no me gusta de perfil a mí. Tenemos un perfil los dos. ¡Qué joconudo! Vamos a salir preciosos. Hay gente, tío, que llega al emprendimiento y parece que, no sé, que le han puesto la corona directamente y triunfan como la Coca-Cola. Hay otros que no lo consiguen nunca. Hay otros que tienen una temporada buena, luego caen, desaparecen. Yo a ti te meto dentro del grupo de los irregulares. Has tenido temporadas muy buenas, el principio fue meteórico, has tenido temporadas que te has estancado, ha habido temporadas que has entrado en conflicto. ¿Tú a qué crees que se deben esas irregularidades? Porque la persona es la misma y, en teoría, a medida que avanzamos sabemos más, ¿no? ¿Tú por qué piensas que una vez que pasan años tenemos problemas cuando antes precisamente no se iba mejor? Hablo por mí cuando la persona es la misma, el problema es ese, el problema es la persona. El problema mío soy yo, porque mi personalidad es la de la montaña rusa. Yo si estoy bien, estoy aquí y al día siguiente puedo estar aquí. O sea, no soy, tú lo has dicho, irregular en el tiempo, pero porque soy irregular yo en mi corto plazo también, o sea, es decir, no soy una balsa de aceite, no soy estable, me cuesta tal, entonces yo tiendo a polarizarme yo mismo y llevar las cosas al extremo para un lado o para el otro. Entonces esto, a lo largo de los años, pues me ha afectado en algunas cosas, para tomar algunas decisiones, para encabronarme con según qué historias o meterme en batallas que no me tenía que haber metido porque eran batallas innecesarias o que ya estaban perdidas de antemano y es por eso, ¿por qué he sido yo irregular? Pues sé lo que te digo, sí. Cuando te va bien es porque tomas buenas decisiones, pero las decisiones no siempre se aciertan. Yo he tomado también malas decisiones y entonces me he tenido que comer tramos de mi trayectoria donde no me ha ido igual de bien por mis malas decisiones. No, porque tú hace cinco años dijiste que no sé qué y ahora dices lo contrario. Claro, cabrón, pues porque he cambiado. Porque no es que sea un cambio de opinión como un vedeta sino porque a lo mejor no soy la misma persona y en ese sentido ahora pienso diferente. Claro que he cambiado. Estamos cambiando todo el rato. Dice, la gente no cambia. Bueno, pero depende en qué es. En realidad estamos todo el rato cambiando. No somos el mismo hace cinco años ni de diez ni seremos el mismo dentro de otros diez. Entonces, si lo ves tú, a veces somos esclavos un poco de nuestras palabras porque quedan escritas en blogs, en grabaciones de entrevistas. Bueno, vamos. A ti las palabras que ha dicho Poop a veces, ¿eh? Sí. El tema de la guerra con los vendehumos, escribir, el artículo de escribir del Fran y del Baisas, el videoclip de rap y todas estas cosas. No me arrepiento porque sigo pensando lo mismo. Me apetecía y mucho grabar un videoclip de rap, pero fue una mala decisión. A nivel negocio, fue una mala decisión. Y ni siquiera te puedo decir por darme yo aquí la palmadita, pero que a gusto me quedé. Es verdad que me quedé a gusto, pero no me compensa, no siento que diga, joder, si volviera atrás volvería a hacer lo mismo. No, no volvería a hacer lo mismo. Esa temporada del 2018 y 2019 fue una temporada muy oscura de malestar interno, de faturación bajísima. Yo creo que uno de esos años creo que estuve rondando alrededor de los treinta y poco mil anuales. Que para quien quiera estar en un negocio dice, joder, yo los quiero también, bueno, sí, cógelos y luego paga impuestos, a ver que se te queda con treinta mil euros al año. Entonces, fue una etapa oscura, fue una etapa jodida. Y lo he dicho muchas veces, lo puedo volver a decir hoy que no me duelen prendas. A mí es que esa gente me hacía despejo, tío, la gente que se levantaba tantísimo dinero una semana con un PLF, un lanzamiento y todo esto, a mí me hacía despejo y decía, estos hijos de puta, están ganando un pastón, ¿por qué yo no? Y si es verdad que no comulgo con las técnicas de venta y todo lo que tú quieras, pero en el fondo tengo que reconocer, coño, que han pasado muchos años y lo he hecho ya más veces, que es envidia. Envidia de la mala de decir, yo también quiero ganar ese dinero. Es verdad que me gustaría ganarlo sin necesidad de recurrir a según qué cosas. Bueno, es verdad. Pero insisto, era principalmente, aquella batalla era principalmente envidia mal gestionada. Mal estar, mal llevado. ¿Qué más a preguntar? ¿Qué me parece la inteligencia artificial? Exacto. ¿Qué es para ti la libertad? Pues, hombre, para mí la libertad es dentro de lo posible hacer con tu día a día lo que te salga más o menos del huevo izquierdo. Quiero decir, dentro de las responsabilidades y las cosas que lógicamente pues están en la vida de cada uno, pues disponer de tu tiempo de la manera en la que tú quieras. Eso es un poco para mí la libertad. Luego, por supuesto, para si dentro de ese tiempo lo que quieres hacer son cosas que normalmente muchas de ellas requieren dinero, pues también tener una libertad de ir un poco holgado económicamente para poder hacer cosas dentro de ese tiempo. No tener que estar mirando a la pared. Eso es un poco para mí la libertad. ¿Y tú crees que la gente realmente quiere ser libre? Sí. Eso lo preguntas cabronazo por lo de si la gente prefiere libertad o seguridad, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más? La gente sí quiere ser libre. La gente no quiere libertad o seguridad. La gente quiere las dos cosas. La gente quiere sentirse segura pero por supuesto también quiere sentirse libre. Pero se puede tener las dos cosas. Sí, claro que sí. ¿Cómo? La libertad entendida por el tema de trabajar por tu cuenta y no trabajar para otro y la seguridad no necesariamente porque en el fondo ¿qué es la seguridad? Bueno, un funcionario si me apuras pero un trabajador por cuenta ajena de seguridad más bien poco. Entonces, ¿cuál es la pregunta o el dilema? Que si no, si eres emprendedor nunca tienes la seguridad de que tal bueno, depende. Si te va muy bien joder, mucho se tiene que torcer la cosa y muy mal tienes que hacer para que de la noche a la mañana tal. Hombre, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, si estás más o menos y tal efectivamente pues puede que yo que sé que lo que tú haces se lo coma la IA o cosas de estas pero si te va bien tío y tú no sé tienes un negocio que es más o menos estable y sabes pivotar y sabes moverte cuando eso. Pero mira, te explico porque te pregunto y es que cuando has definido libertad ha sido un poco al tema de libertad horaria ¿no? Libertad de disposición de tiempo de hacer lo que quiera y demás. Sí. Y cuando hablamos de seguridad hablas de la tranquilidad de tener o un trabajo fijo una estabilidad y demás. Para mí la libertad engloba mucho más y la seguridad engloba mucho más también. ¿A qué me refiero? Ninguno vamos a ser libres al 100% porque vivimos en sociedad y tienes una familia y tienes un montón de condicionantes ¿no? Es imposible que seas libre al 100% y que hagas en todo momento lo que a ti te da la gana. Libre. Sabiendo que eso es imposible tío yo creo que cuanto más te aproximas a la libertad máxima no voy a decir absoluta pero a la libertad máxima implica que menos ataduras tienes menos apoyo tienes es decir la seguridad es que tú tengas un paro cuando dejas el trabajo pero la seguridad también es que haya un sistema detrás por ejemplo un sistema sanitario gratuito que en caso de que te pase algo tengas o no tengas dinero te pueda atender ¿no? Cuando tú tienes una libertad absoluta en la cual no dependes de terceros pero en muchos casos cuando pensamos en términos de seguridad pensamos en una red de seguridad que en muchos casos está proporcionada por un tercero un empleador el estado etcétera nuestros padres etcétera si tú eres libre realmente libre no dependes de tus padres es que la independencia vale eso es entonces si vinculamos libertad e independencia toda la seguridad que puedes tener es la que tú te puedas proveer a ti mismo pero depende de ti mismo es decir no puedes recurrir a terceros y creo que eso es lo que la gente entiende por seguridad que si hago una inversión en tal sitio y sale mal venga la CNMV y me rescate o me ayude o que el banco de compensación de los fondos del banco no sé cuál o que venga al estado y me dé una ayuda o que mi pareja me pueda soportar económicamente o mis padres es decir todo ese colchón normalmente tiende a ser un colchón que pensamos en términos de terceras personas o de terceros agentes yo cuando te digo que si la gente verdaderamente quiere ser libre tío porque creo que no quiere perder eso claro y que tú cuando quiere ser parcialmente libre o encontrar un equilibrio quiere la parte positiva de la libertad eso pero no quieren que absolutamente todo lo que ocurra en su vida dependa de ellos ¿sabes a qué me refiero? bueno pero no quiere decir que quieran solo la parte positiva de la libertad mejor lo que quieren es una parte de libertad quiere decir en unas cosas libertad en otras no no me importa perderla a cambio de de esta seguridad de un tercero o sea lo que te quiere decir yo creo que lo que te digo lo del equilibrio seguramente sí es que efectivamente claro si tú eres libre para ser libre de todos los niveles tienes que no contar con nadie si no cuentas con nadie eres tú el que es la embaina y eso efectivamente da mucho yuyu pero no a cualquiera a mí el primero tú has montado toda esta historia para instaurar el liberalismo en España ¿verdad? yo no creo que eso en España sea posible sinceramente pero a mí me encantaría me encantaría tú quieres pisar moqueta ¿no? tú te vas a presentar a la Conferencia de Galia aquí en Salamanca ni muchísimo menos aquí en Salamanca es imposible eso los puestos están asignados de aquí a 200 años seguridad claro tú que eres un tío listo muy listo aprovechaste muy bien aquello quiero decir podrías haberte quedado en la visibilidad y bueno tener ahí un blog que sin más que tuviese muchas visitas pero que no se monetizase como le pasa a tantos creadores de contenidos a día de hoy pero tú macho dices no mira yo si esto empiezo aquí a venderlo de alguna forma aparte de mis páginas web voy a sacar una pasta y te fue de lujo te hinchaste a vender cursos de Wordpress con Génesis más de mil cursos vendiste si no lo recuerdo mal sí, sí más de mil trescientos creo que fueron claro yo cuando empiezo con hacer autoempleo empiezo vendiendo mis servicios como diseñador web empecé haciendo páginas por ciento cincuenta pavos luego la subí a doscientos cincuenta me acuerdo luego a quinientos luego y hacía tres artículos a la semana que la gente le dice un artículo pues yo estuve mucho tiempo escribiendo dos y tres a la semana con sus mil dos mil palabritas con su vídeo de youtube muchas veces insertado siguiendo el sitio y todo esto claro cuando posicionas cómo hacer un blog y similares pues me llegaba mucha gente y de aquel entonces era muy sencillo tío te empiezo a posicionar también Google como diseñador web Wordpress y estas cositas también has estado años con SDT no te falta para hacer webs pero claro yo decía joder es que esto la famosa no escalabilidad de los servicios y enseguida me di cuenta entonces dije bueno le estoy montando la web a los clientes que es básicamente ponerles un Wordpress les instalo la plantilla de Génesis les configuro los plugins y tal marquete un poco lo que ellos me han dicho y ya está y dije voy a hacer un voy a hacer un curso curso de Wordpress con Génesis ya sabes que siempre he sido muy original para los grandes el dominio se llamaba así curso de Wordpress con Génesis que de hecho luego pensaba me van a tirar el dominio por poner Wordpress y nunca pasó nada bueno por poner Génesis o por poner Génesis también bueno pero Génesis es una palabra que ya existía no el Génesis pero Wordpress es una marca que a lo que voy que hay sitio o sea funcionó muchísimo porque claro yo es que empezaba a tener mucho tráfico yo enseguida tenía mil visitas enseguida cogí en cuestión de ni un año mil visitas diarias pero que me hace mucha gracia tío porque luego con el paso de los años cuando he organizado mis eventos oído yo eventos de otros y tal me para la gente en los eventos aunque me saluda y tal y me dice tío yo hice mi primera web con Génesis con tu curso pero así yo compré aquel curso ya lo sé si es el inicio de tu imperio fue comprar mi curso yo te lo enseño yo lo veo lo veo más como que a pesar de que me acerqué a ti me ha ido bien tío lo cual me resulta me genera mucho orgullo por mi parte no te estiré las preguntas las preguntas están ahí pero vamos a vamos a improvisar improvisar que va a quedar mejor dime corazón Ali esa mujer esa mujer esa mujer qué paciencia la que tengo yo también yo creo que más ella que tú ya Ali siempre es más como yo de vive y deja vivir y si te equivocas te equivocas tú pero yo te voy a apoyar si tú crees que es lo que tienes que hacer hazlo y me apoyó cuando me equivoqué según qué cosas y me apoyó cuando he acertado siempre he tenido por su parte un apoyo y un y un y un pues eso sí esa es la palabra un apoyo constante es el contrapunto que me equilibra a mí todo lo nervioso que soy yo es lo tranquila que es ella todo lo visceral y todo lo radical y todo lo vehemente que soy yo para muchas cosas ella es todo lo contrario entonces me me atempera pero es muy curioso tío porque realmente sois dos personas muy diferentes pero creo que tú lo haces mucho bien a ella y ella te hace mucho bien a ti y sobre todo en los momentos en los cuales tu ímpetu gana por respecto al emprendimiento y tienes ganas de hacer cosas pues que quizá pues son es un arreón inicial que te da en ese momento creo que ella tiene la culpa para bien de que no te hayas dado más hostias seguramente seguramente sí está claro pero de todas formas te voy a decir que ella es más de decirme si tú lo ves cariño adelante quizás me has librado tú de más hostias en ese sentido del emprendimiento que ella que por cierto ya te he dicho alguna vez que ella o sea tú eres como el tercer en la relación ella cuando yo te grabo dice ya vas a grabar al novio ya estás grabando al novio esa capacidad de atracción que has tenido a lo largo del tiempo y que ahora lo sigues teniendo yo creo que tu comunidad se basa básicamente en seguirte a ti la gente está contigo y salta contigo a cualquier sitio hace poco estuve en un retiro que organizaste para tus mentorizados y estaban a muerte contigo así que algo tiene que haber ahí de alguna manera atraes a la gente tío yo no llego a entenderlo llevo 10 años siendo amigo tuyo dímelo tú porque tú efectivamente ni puta idea tío me lo pregunto todas las noches cuando me voy a la cama no tengo ni idea digo que tendrá el mamón este para que al final estemos con él se habla mucho del networking y juntarte y colaborar y todo esto tío es topicazo pero de nuevo totalmente cierto al final somos personas tío y esto se trata de relaciones personales entre personas es que es así entonces supongo supongo que como yo cuando yo me junto con alguien para hacer una entrevista o le propongo una colaboración honestamente y sinceramente albergo la posibilidad no cierro la puerta a que más allá de eso podamos conocernos como personas y que pueda haber una amistad y yo creo que eso la gente sí que lo percibe la gente tío a ver cómo me explico la gente está cansada de que a la gente se le ve el interés a la legua y yo soy el primero que obviamente también soy interesado en el sentido de que joder te pido una colaboración porque me interesa te quiero entrevistar pues porque me interesa pero si es solo eso y se ve como que se te ve venir de decir en realidad te importa una mierda lo que quieres es a ver si te muevo a la entrevista a ver si te muevo el este te llevo un poquillo de tráfico y a tomar por culo y eso la gente no es tonta y entonces pues se cansa se cansa de que la inmensa mayoría de la gente en el mercado se mueva así y quiero pensar que cuando yo propongo cosas y se me ve eso con esa buena voluntad de decir joder oye tío o sea no sé yo que tengo un día por lo tanto muchas ganas de conocer Oscar Feito en persona que se lo dije el otro día para tal y a ver si coincidimos con no nos he visto en persona tengo muchas ganas de verle y dar un abrazo y es un tío que hemos hablado un montón de veces le he entrevistado varias veces ha venido hemos hecho cosas pero y es eso tío y es que honestamente es así a ti te pasa también o no te pasa que te escribe gente y dices joder macho solo apareces para pedir nos ha pasado es curiosa la relación de dos emprendedores en casa te iba a preguntar tío cómo se lleva eso yo en mi caso no tiene nada que ver mi pareja no se dedica ni de lejos al emprendimiento tanta incertidumbre tanta carga de incertidumbre como hay en dos emprendimientos en el mismo hogar y vosotros además que los dos trabajáis desde casa eso qué tal tío a ver la incertidumbre es relativa porque yo ya llevo más de 10 años con el negocio en marcha entonces incertidumbre de que los negocios vayan a funcionar unos años mejor otros años peor pero esa incertidumbre realmente es un poco ilusoria y aún así a mí me afecta porque soy tonto y a veces me fijo solo en el corto plazo y viene un trimestre regular y me cago en todo pero esa incertidumbre insisto es ficticia tío en realidad lo que sí que lo que sí que pesa es el el hecho de pasar tanto tiempo juntos en casa los dos y ya son para siete años que hacemos este año claro cuando emprendes trabajas en casa y te levantas y te acuestas los dos todo el día juntos tú te acuerdas en la pandemia el índice de divorcios que hubo después porque las parejas estaban obligadas a estar en casa y descubrían oh sorpresa que no se aguantaban y decían pero cómo puede estar todo el día con este loco o con esta loca pues imagínate una pandemia de siete años aguantando y aguantándome nada yo que sé tío pues eso demuestra la complicidad que tenemos el cómo después de casi siete años todos los putos días juntos claro todos es una forma de hablar obviamente no hemos estado todos los días ni todo el tiempo juntos pero escucha tú eso no lo resuelves tío cogiendo una oficinita fuera de casa es que no quiero resolverlo es que a mí eso no me va mal yo me levanto de la habitación al despachito y trabajo en pijama como un rey tengo un amigo que dice no yo no me cojo un coworking pero me visto me visto y tal para trabajar en casa me llevo más activo digo pues yo no para esos cojones me llevo afuera el día que seáis padres tío vas a tardar menos de seis meses en pillarte una oficina y si no te invito a una cena del copón pero ya me lo contarás tú en tu página web dices que ayudas a otros negocios online para que puedan ser más libres para que encuentren la libertad la gente cuando emprende tú sientes que es por búsqueda de la libertad no sé a quien vi justo hace unos pocos días que dijo la gente vendemos porque pensamos muchas veces que quiere ganar más dinero cuanto más dinero mejor y es verdad la gente quiere ganar cuanto más dinero mejor pero en el fondo lo que quieren es ser felices pues yo creo que la gente no es ni siquiera ni el dinero ni la libertad emprende porque quiere ser feliz o sea subconscientemente lo que quieren la gente lo que queremos todos es ser felices que previamente eso pasa por sentirte más libre pues claro que sí que pasa también por ganar mucho dinero y no andar con penurias y vivir holgadamente pues claro que también como de bien chico me detectaron altas capacidades toda la EGB la saques con sobresalientes desde el primero hasta octavo de EGB con todas las asignaturas claro si tú sumas a eso lo que te digo una madre que te dice las cosas son así las cosas son así las cosas son así yo reconozco y te he dicho alguna vez en lo personal que eso al final no es que forje una personalidad empuja a la persona en este caso a mí a querer no a necesitar revelarte a necesitar hacer algo incorrecto y esto no lo digo yo por sensación mía esto lo digo porque terapeutas y psicólogos con el paso de los años en diferentes sesiones me lo han dicho es decir es que es normal o sea por esto que me estás contando es normal que luego tú llegue la etapa de la adolescencia incluso de la pre-adolescencia y acabes cayendo en las drogas o cosas de estas porque necesitabas hacer algo que no fuera perfecto o correcto o sabes lo que se espera de ti yo empecé a fumar tabaco con 13 años así 13 para 14 con 14 ya bebíamos nuestros calimochos y barros de botellón y nuestra cerveza con 14 15 empezamos a fumar porros que 15 16 ya de todo con 16 speed cocaína pastillas MDMA Dripis LSD la droga es eso una forma de evadirte de no pensar de llenar bueno no de llenar un vacío de escaparte del vacío en la adolescencia pues como tanta gente tío pues bueno y no hace falta ser adolescente para sentir un vacío y ocupar las drogas mucha gente tal yo salí de todos los temas de adicción de las drogas porque sí y yo solo yo no yo no se lo dije a mi familia yo no conté con ayuda profesional de tal de cual yo con el paso de los años yo fui dejando me lo comí yo todo y es una de las cosas que más orgulloso estoy de droga pero sí de sí de haberlo de haberlo dejado y de de haber conseguido este lideso que por desgracia muchísima gente pues bien da igual con una sola de las cosas te puedes quedar y todo en cualquiera de esas cosas en mucho exceso te mata te mata o te convierte en un despojo es decir entonces porque la gente te sigue y tal los de los eventos o para que yo les entreviste es otra cosa ¿vale? pero la gente que luego me compra a mí o que me sigue a mí es muchas veces por cosas como esta porque yo digo la he cagado aquí me he equivocado he metido la pata me ha ido mal y bueno pues por esto y por esto fíjate lo que te acabo de contar los últimos 10 minutos la mayoría de la gente no lo cuenta y eso a la gente le gusta mucho porque ve que hay una persona real honesta transparente que te dice lo que hay como está tan cansado hablábamos antes de la gente que está cansada de la gente que va como solo por el interés pues el consumidor final también está cansado de la gente que solo muestra lo bonito y lo bien que le va pero hasta la boya entonces claro eso también engancha creo yo de mi de mi marca vamos a decir así de como yo soy y está bien que así sea es una de las cosas que más valora la gente de ti en realidad esa transparencia esa honestidad siempre te lo han dicho dicho esto ¿dónde termina la honestidad y dónde empieza el sincericidio? ¿el sincericidio qué quieres decir? que digas las cosas claras aun cuando te perjudica que seas tan sincero que entres en la ya en la línea del suicidio que una cosa es la transparencia y decir lo que piensas y otra cosa es que digas las cosas tan claras o seas tan honesto tan transparente que la gente al recibir tu mensaje pues de alguna forma te cause problemas te repercuta negativamente por alguna razón bien porque pierdes ventas bien porque dicen esto es lo que yo no es lo que quería o esto yo no lo quiero oír ya pero ¿sabes qué pasa? que ahí hay que confiar un poco en que la gente idiota no es quiere decir efectivamente bueno en esta misma entrevista que estamos haciendo yo digo muchas veces bueno las cosas como las pienso te hablo del emprendimiento podías interpretarse como sincericidio tirar piedras contra mi tejado que me pueda perjudicar porque haya gente que diga jode pues como ponerme yo a emprender de la mano de este ¿no? que está como quemado no sé cómo me pueda percibir cada uno y ese mensaje puede interpretarse como eso pero y es un pleno importante creo que mucha gente o por lo menos la que en el fondo conmigo va a conectar y a mí me interesa en última instancia por lo que tú dices esa honestidad de decirle así dice con este tío quiero quiero fórmame ello porque también te estoy diciendo lo contrario que emprender es la hostia y no lo cambiaría por nada ¿sabes? entonces está la gente tan cansada de peña que les trata como idiotas vendiéndoles lo contrario que con la gente que siente que le está diciendo verdad pues contigo se quieren ir yo no creo que tenga que haber un problema porque seas sincero ni honesto sí creo que cuando decimos demasiado cuando nos exponemos demasiado también se empiezan a percibir ciertas debilidades o vulnerabilidades que todos tenemos pero que hay personas que las guardan entonces da la sensación de que son mucho más sólidos más fuertes más confiados y si tú cuentas también esa parte negativa o cómo te sientes en el plano más bueno pues más vulnerable ¿no? de decir bueno pues me he sentido mal con esto creo que he fracasado aquí todo eso da pie también a que quizá se forme una idea de ti de muy transparente pero por otro lado también de esta persona pues también tiene estas debilidades ¿no? te entiendo pero ¿sabes qué pasa? que no es en el fondo fondo no es cierto no creo que sea no creo que sea negativo o sea no te lo planteo como negativo que la transparencia también tiene ese espejo positivo de atraer a gente que comparte tus valores claro porque es que es lo que te digo de verdad que me llegan luego emails de Peña que me dicen textualmente Omar si te sigo desde hace 8 años o 10 años es precisamente porque eres así de boca chancla y si dices le he cagado porque le has cagado y porque lo cuentas siempre por esto te sigo no es por otra cosa entonces tú ahí comprendes desde la realidad de que esa persona existe y te mande ese mensaje que es una que estás conectando con esa gente que con otra no y le hace rechazar tanto mostrarse muy vulnerable pues sería que no eso es natural ¿no? ¿no le vas a gustar a todo el mundo? pues ya está bueno pues tú tienes tu público y por cierto un público extremadamente fiel al final yo lo que veo siempre con tu audiencia es que te siguen te enseñas cuántas vueltas lleva ya sí yo llevo todo el rato con ganas de que pasase una rubia preciosa sí pues ahí tenés a la vuelta y solo veo solo veo calos en España tío tú tienes la sensación de que se valora al emprendedor yo lo que veo tío es que la mayoría de los emprendedores los empresarios piensan que no se desvalora y yo no sé si es un tema cultural si es un tema que viene desde el Estado joder es que el melón de la política tío es un tema para grabar solo una entrevista aparte si no tiene por qué ser solo política quiero decir la sociedad la gente con la que convivimos habitualmente tú antes me has dicho en otra conversación me has dicho yo a la gente en la calle no le digo lo que hago a lo que me dedico ¿por qué tío? ¿por qué no se lo dices? ¿es porque no lo van a entender? ¿es porque no lo van a respetar? ¿es porque no lo van a apreciar? ¿es porque...? es porque no lo van a entender porque no quiero perder mi tiempo en explicar una cosa que no lo van a entender y en el fondo a mí me la pela si lo entiendes o no no me afecta o sea cuando yo te digo el que no haya respeto de todo esto que estábamos hablando ahora a mí personalmente me la pela muy fuerte lo que no me la pela es la falta de respeto desde el gobierno desde las políticas que se hacen para no ayudar para esquilmar a los autónomos y a los empresarios con tantísimo impuesto y tantísima carga fiscal yo creo que primero empieza esa parte más social cultural heredada de tus padres también etcétera y luego después viene el aprovechamiento político es decir yo creo que si los políticos realmente sacasen más rédito de los empresarios ¿no? si realmente sacasen más votos gracias a los empresarios imagínate que fuésemos un país de emprendedores en el cual el 70% de la población fuesen emprendedores a los empleadores daban por el culo la mayoría ¿quiénes? ¿los trabajadores o los que tienen mucha pasta? pues la ecuación se resuelve sola ¿tú a quién tienes que tener contentos? ¿para quién tienes que lanzar el mensaje? entonces tanto por el lado de la esfera política como por el lado de la sociedad no es porque seas un emprendedor es porque tienes pasta y también lo que hemos dicho otras veces que es que el español no soporta que al otro le vaya bien o que por lo menos que le vaya mejor que a ti unes todo esto y claro pues a la gente no le gusta que la gente emprenda tenga su propio negocio monte una empresa y le vaya bien ¿para qué? ¿para que seas otro empresario que hablo en explotador? tú y yo hemos tenido conflicto durante muchísimos años hemos tenido infinidad de conversaciones en las cuales hemos hablado de todo esto de por qué a otros les va mejor que a nosotros por qué venden más por qué consiguen estos números y tal ¿cómo crees que vende esa gente o por qué crees que nosotros nos hemos sentido más incómodos durante mucho tiempo con la venta? ¿por qué crees que ocurre eso? ¿por qué hemos tenido nosotros nuestras taras a la hora de vamos a poner un producto ahí y vamos a venderlo con todo el convencimiento o con más no sé si con más ganas con más fuerza yo no sé tú en tu caso yo en el mío si soy honesto conmigo mismo a ver cómo te explico tío tú sabes que para vender bien una cosa venderla bien tienes que creer en tu producto si mi producto es gánate la vida emprendiendo a mí me cuesta venderlo porque no creo en mi producto entendiéndome es decir yo creo en la calidad de mi academia de mis formaciones del soporte que damos en Titanes Warpress está de putísima madre pero el tema es que lo que yo te estoy vendiendo la promesa creo que hay otras personas que les es más fácil no entrar en conflicto interno suyo de sé que la inmensa mayoría de la gente que me va a comprar se va a comer una mierda como esta casa de grande yo no tengo esa facilidad yo me como el tarro y entro en conflicto interno y me cuesta creerme lo que te estoy diciendo cuando te digo sí sí compra que te vas a poder ganar la vida emprendiendo y vas a ser más libre y vas a trabajar en casa bla 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 porque como sé la verdad que es que lo más probable es que sea que no porque muy poca gente lo consigue porque hay muchas trabas externas incapacidades internas factores de todo tipo para que te vaya como te vaya yo no comulgo anoche lo hablábamos con lo del todo el mundo puede emprender y no es cuestión de todo el mundo ni que se esfuerce ni aunque tiene talento ni se esfuerza y persevera a veces lo consigue o sea son muchas cosas tío muchas cosas entonces claro con todo eso pero que no me quiero poner super negativo con todo eso yo tengo claro en mi fuera interno que no creo en la promesa de vivir emprendiendo que tú me dirás y yo me lo digo a mí muchas veces coño pero si tú lo has conseguido y el otro y tienes alumnos tuyos que lo han conseguido tío es tan sencillo como decir vale todos no la mayoría tampoco pero algunos sí bueno pues vende a todos y el que lo consiga bien y el que no pues chico pues no lo consigue hay gente que está feliz solo con tener su web con estar bichando un poco y tiene que igual pues macho como sois un hombre profundo pasan los años y no me saco esa mierda de dentro tendré que ir a terapia o algo para decir para desbloquear esa sensación de decir porque sé que es eso me da mucho por culo saber que de cada 100 personas que me compran a mí o cualquier persona que se mete en este mundo del emprendimiento de cada 100 personas a uno o dos les va bien y los otros no consiguen nada no sé por qué me afecta me bloquea me queda ahí estancado tengo esa esa creencia ahí clavadita y y me impide creer mucho más en lo que vendo y poder venderlo mejor por eso yo he estado en esa situación también me ha pasado algo parecido a ti y tú lo que me has dicho ha sido joder en lugar de centrarte en el resultado que obtienen que es verdad que hay pocos que lo consiguen pero aquí no hay ningún producto en el mercado no me refiero ni siquiera al marketing me refiero en general que tenga un 100% de satisfacción y un porción de garantías y a partir de ahí para abajo las proporciones o las probabilidades de éxito que promete el producto pueden ser muy bajas tú en su día me dijiste una cosa que a mí me ayudó que fue en lugar de pensar en el resultado en que lo consiguen o no lo consiguen piensa en que les das la oportunidad es decir una persona que está en casa triste una amargada con su trabajo que no le llega la pasta lo que sea que tiene una situación de insatisfacción que sea y dice yo quiero emprender pero no sé por dónde empezar tú le estás dando esa oportunidad es decir esa persona no acaba con una mala relación contigo no acaba insatisfecho no acaba enfadado no siente que has vendido humo no lo ha conseguido por lo que sea pero te vuelve a comprar se siente agradecido por la oportunidad eso a ti te alivia o sea quiere decir te ayudaría a pensar joder bueno pues yo les estoy dando las herramientas les estoy ayudando y no centrarte tanto en cuántos lo van a conseguir porque ahí tío es desolador lógicamente las probabilidades son bajas vos te digo que yo no es que no crean el emprendimiento pero siendo consciente de lo complicado que es llegarse a ganarse la vida emprendiendo a veces me cuesta el mensaje de venga va anímate a emprender aún sabiendo que es mucho mejor ya no por el tema económico solo sino por el tema vital porque te va puede llevar a una forma de vida más despierta más de de tomar tus propias decisiones ser más dueño de tu tiempo y de lo que haces y de lo que no con él etcétera pero el camino es es arduo también te digo muchas veces si acotamos el emprendedor como esa gente pues como tú un puto gurú que está forrado porque vende un montón de formaciones y vive la vida loca etcétera etcétera como tú vives claro eso es muy complicado pero y ese es a veces el emprendedor al que la gente aspira a ser es eso no no tú no quieres un autoempleo ser autoempleado es una mierda tú lo que quieres es un negocio escalable delegado automatizado y tú estar en lo importante tócame la polla José Manuel vale tío pero tú ha habido momentos en los cuales también te has alejado un poco te has sentido al menos alejado del mensaje del hacia el autoempleo o sea el autoempleo como bien dices es joder generarte tu propio trabajo y tampoco sé si la mayoría de la gente lo que quieres es estar toda la vida intercambiando su tiempo por dinero sabiendo que el día que no trabajas dejas de cobrar es decir sí en término último sí no quiere todo el mundo un poco decir bueno vale trabajo genero mi propio empleo pero para algún día dejar de ser yo me voy a volver a explicar mejor por supuesto y yo el primero que yo no quiero ser autoempleado en el sentido de que hago servicios y cambio mi tiempo por dinero y eso hasta que me muera porque eso no es escalable no me permite ganar tanto dinero como me gustaría etcétera eso obviamente es así digo que en concepto ya no el hacia el autoempleo sino emprender en general el concepto es ese que en vez de darte otro a ti el empleo y el cliente y los ingresos te los buscas tú luego ya cada uno con su ambición y su capacidad puede quedarse en un escalón puede llevar al otro puede ganar mucho dinero vendiendo o puede montar una empresa puede ganar un montón o sea cada uno que se quede donde quiera pero la base a nivel conceptual es eso tú en vez de quedarte en casa esperando a que papá estado o papá empresa te dé un trabajito porque tú te lo mereces porque eres muy guapo que tú digas voy al otro lado y voy a ser yo el que me genero el trabajo ahí voy con lo del tema del autoempleo y eso insisto es que es igual de lícito pero sigue la misma base a nivel de la idea hay gente que se autoemplea simplemente pues eso para trabajar desde su casa dando servicios como decíamos diseño web o de asesoría coaching cualquier cosa traductores lo que sea y está bien y es un emprendedor y ha conseguido autoemplearse no hay por qué menospreciarlo y vive mucho mejor que trabajando para otra persona luego hay otras otras ambiciones y otros y otros modelos de negocio hostia que frío se empieza a notar se empieza a notar desde hace media hora estamos aquí te has visto la sociedad de la nieve pues estamos aquí cómo recupera uno la ilusión en un proyecto que ha tenido momentos buenos momentos malos porque me imagino que no habrá nadie que tire de ti eres tú el que tienes que solucionar un poco cómo te sientes y decir a ver qué hago yo con esto qué hago con mi negocio qué hago con mi cabecita para recuperar las ganas y volver a empezar no te digo de cero pero es un momento difícil no te puedo decir cómo se hace eso porque creo que es una cosa que o eres así o no lo eres quiero decir yo no tengo ningún mérito porque va en mi forma de ser desde siempre con esto que el trabajo y con cosas personales tengo la capacidad que ya en chistos me viene de onda no es mérito tengo la capacidad de dejar atrás lo que lo que ha pasado y decir obviamente me llevo también mis malos ratos y mis historias pero tengo esa la resiliencia la capacidad de decir para adelante me levanto y para adelante no es un cómodo es que seas así yo no me agarro a motivaciones de decir no simplemente joder es que es tan sencillo como que prefiero vivir a gusto y bien que estar jodido entonces si estoy jodido pues mira a ver por qué se entiende que ya ha pasado el pasado no lo puedo cambiar lo que puedo cambiar es de aquí en adelante me agarro a la lógica más estoica de decir oye vamos a ver aquí estamos aquí siempre he tenido esa historia este es más preguntas macho dos ya no vamos dos preguntas que no me ha hecho ninguna hoy para ti tío cuál es para ti la realidad del emprendedor cuál es la realidad del emprendedor para un español que emprenda hoy en España por ejemplo supongo en otros países será parecido pero en España cuál es la realidad que se encuentra o cuál es la realidad que crees tú que vive un emprendedor en este país en este país bueno vamos a ver va a empezar lo que se va a encontrar por parte del estado es cero ayudas muchas trabas burocráticas pérdidas de tiempo vas a trabajar para el estado más de la mitad del año vas a hacer de secretaria del estado de recaudador de impuestos de secretaria muchas veces cuando te pidan que les demuestres esto porque es así oye esta factura como es que está a ver que vea yo porque si de verdad estuviste en tal viaje de negocios y a donde te fuiste se van a encontrar que el estado te va a tratar como si fueras un delincuente en potencia y tienes que demostrar que no lo eres cuando lo que estás haciendo es trabajar vas a tener que pagar para trabajar y demostrar que no eres un delincuente encontrarte trabas burocráticas y contar con ningún tipo de ayuda eso por parte del estado y por parte de digamos tu camino pues te vas a encontrar lo que hemos hablado antes de ser en esta entrevista un mercado en el que siempre hay cabida para para lo que tengas que ofrecer siempre y cuando te sepas diferenciar partiendo de la premisa de que sea algo bueno de calidad que tú seas un profesional que lo que ofrezca tenga sentido que venga a resolverle algún problema a alguien o acudir una necesidad si todo eso se cumple siempre hay espacio el mercado no está nunca suficientemente saturado ahora vas a encontrarte con lo difícil que es diferenciarse con lo difícil que es hoy en día llamar la atención con tanta gente gritando hasta contarte con muchas dificultades eso es la realidad del emprendedor también es verdad que cuando uno consigue superar todas esas adversidades y trabaja desde su casa haciendo algo que se entiende que le gusta muchas veces pudiendo decidir con quien trabajas y con quien no no teniendo un techo salarial pudiendo distribuir tu tiempo como tú quieras si tu hijo juega un partido a la hora que sea del día que sea tú puedes decidir ir a verlo no porque tienes que ir a trabajar te lo pierdes y un montón de cosas más que tienen que ver con la gestión de tu tiempo y con la libertad que hablábamos antes eso también es una realidad cuando lo consigues pero la realidad del emprendedor es que es jodido entonces no me vas a cantar un rap hoy no ninguno no se te ocurre ninguno improvisado no improvisar no sé hay una disciplina se llama freestyle claro tío pero no ese es el que mola el de yo me meto contigo y con tus entradas y no sé qué y Omar está casado no sé cual si se me diera bien vamos nada me gustaría más que ponerte a caldo rapeando improvisando pero no me hubieras avisado para un rap de un día en la miseria tú no sabes que es divergencia un poco de paciencia yo ahora mismo te lo cuento es marcar la diferencia ser tú mismo con tu esencia y dejar de repetir lo que hace fiel a del momento hay confusión con mi regreso un tema de rap jodendiendo el desconcierto pero estás atentos y esconderos ya parqueteros de bla bla porque el punto jefe ha vuelto yo soy la tempestad sin calma previa un viento del norte que empuja vuestra materia una voz que es libre de expresarse como quiera y un bloguero cansado de tanto crack y tanta feria veo que mi sector hoy es un circo de intereses donde pocos ganan mucho y muchos viven de promesas donde el ego vive lo que has facturado en estos meses y la inmensa mayoría solo está comiendo mierda no no lo puedo decir más claro cada charlatán recogiendo lo que ha sembrado unos en forma de ceros dando pelotazos y otros desapareciendo perdidos en el pasado y si es yo tengo un don para hacer esto desde 2013 me mantengo aquí en mi puesto que esté en el principio ayudando siempre al resto sin jamás a deponer el dinero y me va perfecto ahora soy un poco más viejo y más sabio ¿quieres un consejo? yo abracé mi cambio tienes algo grande esperando en tu interior tú liberas sin temor lo que sea necesario vivir y trabajar no puede ser más un calvario solo tú decides tu actitud ante la vida si tu esfuerzo por crecer y mejorar es algo diario y abandonas las excusas la virtud llega enseguida porque sé que hay otra manera de ser libre sabes esa luz dentro de ti no es algo etéreo da igual si te crees lo de la cruz o eres ateo lo importante es creer en ti y ese es el único misterio tú por eso vive divergente solo cuando eres tú mismo estás en su memoria buscate otros medios hablas cosas diferentes piensa un poco en tus clientes cuéntame tu propia historia y háblame de tus problemas quitaremos tus caretas no quiero ver más fachadas de perfectos ni perfectas que la gente tenga claro que vivir de esto no es fácil aunque decirlo tan alto me haga perder muchas ventas no hay confusión con mi regreso un tema de rap joder entiendo el desconcierto pero estad atentos y esconderos ya marqueteros de bla bla porque el puto jefe ha vuelto vamos a ver un paseo tío que hace fresquito aquella sombra ¿me das la mano? claro que sí dame la mano joder dame la mano tío dame la mano así que a gustito escúchame y con respecto tío a esto de que la gente